Los gobiernos de Brasil y Suecia avanzan en negociaciones que involucran la venta de aviones de carga de Embraer C-390 Millennium para la Fuerza Aérea Sueca y la compra de más casas A-Dripen para la Fuerza Aérea Brasileña. Según un artículo del diario Folha de San Paulo, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, recibió este fue de 23 de noviembre una delegación de autoridades y empresarios suecos para discutir la posible adquisición de un segundo lote de casas F-39 Dripen y la venta de aviones casas A-390 a la Fuerza Aérea Sueca. Durante la reunión en el Palacio del Planalto participaron figuras destacadas como el presidente de SAS, Michael Jansson y el ejecutivo principal de Suecia, Marcus Wallenberg, quien lidera el grupo investor A-B, controlador o participante de la mayoría de las grandes empresas del país, incluida la fabricante de Dripen. El interés es mutuo, la F-AB ya ha comprado 40 F-39, 36 del pedido original y 4 aviones adicionales y debería recibir un envío de dos casas en diciembre. Suecia a su vez quiere reemplazar su C-130 Hércules, exactamente el modelo para el cual fue desarrollado el casete 390 de Embraer. No es nada nuevo que el comando de la Fuerza Aérea Brasileña que era otro lote de Dripen, ya que los aviones ya adquiridos no son suficientes para reemplazar los aviones de ataque A1 AMX y los casas F-5M, que se espera que se retiren alrededor de 2025 y 2030 respectivamente. En una entrevista con el canal CNN Brasil, el CEO de SAS, Michael Jansson, mencionó que se está discutiendo la posibilidad de adquirir entre 12 y 15 casas. Actualmente, la Fuerza Aérea Brasileña F-AB ya cuenta con 6 casas F-39E Dripen, además de otras aeronaves utilizadas como plataforma de pruebas y otras dos casas que se encuentran en camino hacia Brasil por vía marítima. Además de estos, la F-AB tiene previsto recibir otros 29 casas de los cuales 18 serán fabricados en Brasil. La unidad de SAS en Embraer ubicada en la ciudad de Cabeado Peixoto en el interior de Sao Paulo. Y bueno garras, hemos llegado al final. No olvides seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.